¡Parceritos y parceritas! Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y me encanta que anden conmigo por estos lares. El día de hoy vamos a ver un vídeo donde se resalta una vez más la belleza turística de México. Este vídeo tiene como título Acapulco, top 5 lugares a visitar. Y obviamente fue porque uno de ustedes me dijo, bueno Alexa ya has hecho vídeos de varios lugares, pero ¿en dónde me dejas? A Acapulco. Así que Acapulco aquí está, obviamente recuerdo el nombre de Acapulco desde que veía El Chavo del Ocho, que por cierto es muy famoso en Colombia. Así que vamos a ver de qué se trata, como siempre aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan y le den mucho amor, al igual que dejen su amor por acá. Ya saben cómo, por medio de su like, que se suscriban al canal y que activen la campanita. Los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Ahora sí, a lo que te truje, chencha, nos fuimos. Sorfear Acapulco. ¡Listos para el abordaje de nuestro avión hacia la ciudad de Acapulco! ¡Oh, chévere! Y arribamos a Acapulquito, después de dejar un tiempo muy frío en Texas, llegamos al calorcito de Acapulco acá. Si eres un amante de la gastronomía, lo primero que debes de hacer es buscar un buen restaurante para disfrutar de los platillos típicos de la región. Obvio. El primer día en Acapulco vamos a probar unas heritas de pescado. Se ve que están riquísimas. Y, pues, con el calorcito, nos estamos tomando una cerveza Victoria riquísima con un juguito de limón y salita. ¡Mmm, riquísimo! Nos ha llegado el salto fuerte que viene siendo el coctel de jambarón, pulpo y caracol. Este coctel, como saben, está acompañado de salsa picante y salsa de tomate salsa kiechá. Entonces, vamos a probarlo. Sabe delicioso. Acompañado de nuestra cerveza, acuérdense, después de haber comido el coctel de jambarón y todo eso, pedimos unos morritos de pétala, que se ve que están riquísimos, que son fritos, platillos, tienen un poco de chiles, morcillos fritos, vienen con un poco de arroz, ensalada. Y después de una rica comida y acercándose el atardecer, nos dirigimos a Piedra de la Cuesta. Este lugar es famoso a nivel internacional por sus hermosas cuestas de sol y su playa de Puerte Oleán. Ok, buen dato. Ay, qué bonito. La tarde que la visitamos, pudimos ver a algunos jóvenes divirtiéndose, mientras practicaban su deporte favorito. Surf. Por las olas fuertes lo pueden ver, te caray. Esta playa es un lugar excelente para apreciar la belleza del mar, a través de unos atardeceres maravillosos, donde el romanticismo de la cuesta del sol y el ambiente relajado de la playa definitivamente te cautivarán. Son unos duros esos surfistas. Eso no es fácil. Si no es fácil coger una patineta y hacerlo en tierra, ¿cómo será en agua? Pasión para todo lo que hacen. Y llegamos a Caleta Caletilla, dos de las playas más tradicionales en Acapulco. Aquí tomaremos una lancha para visitar la Isla Roqueta. Acaba de mencionar que hay dos tipos de traslados hacia la Isla La Roqueta. El primero es uno con paseo y visita a la Virgen de los Mares, que se recomienda a los que visitan por primera vez. Y el segundo, que es un traslado directo desde el Muelle de Caleta hacia la isla. Después de haber hecho el recorrido aproximadamente 10 o 15 minutos en lancha, hemos llegado a Isla Roqueta. La Isla La Roqueta es considerada uno de los lugares más hermosos de Acapulco. Esta isla, localizada en frente a las playas de Caleta y Caletilla, es un área natural protegida que tiene una rica vegetación y sirve como el hogar de varias especies de animales. Aquí podrás disfrutar de un oleaje tranquilo para nadar y relajar. En este lugar puedes practicar diferentes actividades acuáticas como snorkeling, paseo en banana y paddle boating. Yo me aventuré a hacer un poco de snorkeling. ¡Qué lindos los peces! ¡Coloridos! Fue un momento muy emocionante el poder ver todos esos peces de colores y poder alimentarlos en su hábitat natural. Sí. De diferentes especies y tamaños. ¡Wow! La naturaleza es impresionante. ¡Wow! Tenían ahí algo sobre esa lancha. ¿Qué es? No alcancé a ver qué era. Algo super cool es la forma única en que los vendedores te ofrecen sus arzanías. Puedes comprar tus souvenirs sin salir del agua. ¿Qué tal chicos? Hemos concluido nuestra visita a Isla Roqueta. Son 5 de la tarde. A las 5 de la tarde viene ya la última lancha de regreso acá a Playa Caleta. Nos la hemos pasado muy bien, hicimos un poco de snorkeling. Y estuvimos nadando, relajándonos un poquito en ese lugar hermoso. La Quebrada. Y llegamos a La Quebrada, uno de los sitios turísticos más visitados aquí en Acapulco. Ahora hemos comprado unos boletos para presenciar el clavado de la 1 de la tarde. Estos boletos cuestan aproximadamente $40 pesos o $2. $2 dólares. Esta tradición comenzó en 1934, cuando dos pescadores se retaron a saltar desde La Quebrada. Y de ahí a la fecha, este espectáculo de nivel internacional se sigue presentando varias veces al día. ¿Ustedes se lanzarían desde allá? No. ¡Qué fuerte! El espectáculo dura alrededor de 30 minutos. Y consiste en que los clavadistas escalen hasta la cima del cerro. Ahí ellos le rezan a la Virgen de Guadalupe para posteriormente saltar al mar. Aunque el show se puede ver de diferentes partes del área, el mejor punto para disfrutarlo en su esplendor es la plataforma frente al cerro, donde como dije anteriormente, se cobra cuota de entrada y es donde los clavadistas se acercan a saludarlos. Obviamente son profesionales, me imagino, no cualquiera va a irse a la novedad. O sí. Como vieron, ya los clavadistas están listos para cruzar al otro lado y de allá a saltar. Creo que son cerca de 25 metros. No. Mis respetos. Y suben así, a pie. Como pueden ver, tenemos ya cinco personas subiendo para poder llegar a la cima y saltar desde arriba. Una vez que ellos llegan a la cima, lo importante es esperar a que la marea suba para que ellos puedan saltar sin peligro alguno y que puedan lastimarse. Mis respetos. No, obvio que son profesionales. Obvio. Bueno, terminamos nuestro paseo aquí en La Quebrada. Un poquito exhausto porque tuvimos que subir todas esas escaleras que habíamos bajado fácilmente, pero bueno, subirlas es otra historia. Y ya, llegamos aquí al punto de partida, al punto de llegada, donde vamos a seguir nuestro recorrido por Acapulco. Y finalmente arribamos a la Capilla de La Paz, aquí en el área de Ladurizas, en Acapulco. Esta capilla se sitúa en una de las zonas más elevadas de Acapulco y su principal característica es que ahí se pueden realizar ceremonias de diferentes religiones. ¿Diferentes religiones? Junto a ella se alza una enorme cruz de 42 metros de altura y que se puede ver desde cualquier punto del puerto. Ahí se encuentra una escultura de bronce que representa dos manos derechas que oran apuntando hacia el cielo. La escultura fue diseñada en honor a dos hermanos que perdieron la vida en un accidente aéreo y eran hijos de los fundadores del fraccionamiento donde se encuentra esta capilla. ¡Qué triste! La capilla sirve como una iglesia en la parte superior donde se han celebrado ceremonias para ricos y famosos y hoy en día esta iglesia sigue en funcionamiento. En el sepulcro del nivel inferior se encuentran los restos de personas pertenecientes a familias locales. Vean ustedes. Y estamos en la Capilla de la Paz aquí en Acapulco en el área de las brisas. Cuando estés aquí en Acapulco recuerda venir a la Capilla de la Paz donde puedes tener un momento de relajación o reflexión y al mismo tiempo disfrutar de las maravillosas vistas de la bahía y de la ciudad. Se ve muy lindo, muy relajante. Ahora llegamos al puente de San Diego. Esta fortaleza fue construida en el siglo XVII para proteger al puerto de los saqueos y los ataques de piratas. Este es el monumento histórico cultural más importante de la región. ¡Ay, chévere! El Fuerte de San Diego fue construido hace más de 500 años por la necesidad de cuidar al puerto y el comercio marítimo que llegaba de China. Hoy en día es el Museo del Fuerte de San Diego y este museo consta de 12 salas de exhibición permanente y una sala de exhibición temporal. Ahora estamos comprando nuestro boleto de entrada al museo. Es un importante asejo cultural aquí en Acapulco, entonces vamos a conocerlo. Bonito, interesante. Aquí podemos ver la maqueta del fuerte. Como les decía, está construido como un pentágono, una estrella de cinco picos. Para que no se les puedan meter por ningún lado. Una de las salas más importantes es la sala de comercio, seda, marfiles, mobiliario y la de la porcelana, que muestra el intercambio comercial de la época. Buen dato. La sala de la capilla del fuerte es importante mencionar, ya que la corona española intentaba propagar la fe católica en todos sus territorios. Como ven a mis espaldas puedes divisar toda la bahía y sin duda este era el punto estratégico que los españoles escogieron para proteger la ciudad de los ataques de piratas y saqueos. Grande. Este museo no es tan extenso. Lo puedes recorrer en aproximadamente una hora donde aprenderás desde los primeros pobladores de Acapulco hasta la guerra de la independencia. Así que cuando estés aquí en Acapulco recomiendo que lo visites. Bueno, terminamos nuestro recorrido aquí en Acapulco donde estuvimos en cinco lugares. Estuvimos primero en Pía de la Cuesta mirando la Puesta del Sol. Después fuimos a la Isla Roqueta donde estuvimos haciendo un poquito de snorkel. Después regresamos a La Quebrada para ver los clavadistas en La Quebrada. De ahí fuimos a la Capilla de La Paz a ver unas maravillosas vistas de la ciudad y de la bahía. Y ahora concluimos nuestra visita aquí en el Fuerte de San Diego. Bueno, espero les haya gustado mi video. Y si me pueden apoyar con like, se los agradecería. Y si se suscriben sería grandioso. Muchísimas gracias y hasta la vista. Hasta la vista, baby. Está muy chévere este video, muy informativo, muy al punto, corto. Y le muestra unos cinco lugares que puede visitar en Acapulco. Acapulco y repito, eso me acuerda del capítulo en el que la Chilindrina y el Chavo y Don Ramón y todos se fueron a Acapulco. Por eso me acordé del nombre y de eso fue lo primero que vino a mi mente. O sea, Acapulco fue de los primeros nombres y lugares que yo escuché que estaban en México. Oigan, hay mucho por hacer y me gusta esta combinación histórico-cultural y también al mismo tiempo turístico y de playa. A mí, personalmente, me gusta la playa. Hay gente que no le gusta y lo entiendo. El agua salada, la arena, el sol... Puede ser un poco molesto. Hay gente que no le gusta y lo comprendo a la perfección. A mí me gusta porque no sé, me siento cómoda. Me gusta sentirme relajada, solamente estar rodeada de la naturaleza, de lo grandioso que nos brinda nuestro planeta Tierra por medio de especies de animales, de flora, fauna, de todo. Y, por ejemplo, en el mar. Yo tuve la oportunidad de hacer snorkel en algún momento en las playas de Colombia y yo solo pensaba y decía, ¡Ah! Es que el mar es muy imponente y todas esas especies que uno ve. Uno se siente como, mejor dicho, uno se siente diminuto al ver la grandeza y la perfección de la naturaleza. Así que a mí sí, llévenme a este tipo de planes, por favor, incluido el del museo. Bueno, que antes era justamente un fuerte para protegerse de los piratas y que me llama la atención la forma en cómo lo construyeron con las diferentes puntas para que no se les entraran por ningún lado. Así que digo, ¡interesante! Fue una buena... un buen pensamiento que tuvieron ahí para que dijeran, ¡No, no, mijos! Aquí no van a llegar a saquear y hacer lo que ustedes quieran. Este es el tipo de planes que a mí me gusta. Me encantó también conocer todas estas actividades, por ejemplo, de ir a ver los clavadistas. Mis respetos para ellos. O sea, si a uno le da miedito nada más pararse ahí en el borde de la piscina y le va a hacer un clavadito en la piscina, ¿cómo serán ellos que están a 25 metros de altura y lanzarse y hacer sus figuras y todo? Obviamente es un proceso de preparación, claro, pero al fin y al cabo lo siguen haciendo, al fin y al cabo tiene un riesgo, tiene una técnica y pues me imagino yo que los apasiona y por eso lo hacen, pero mis respetos para ellos. Y ni hablar de las playas, del atardecer, del plan de la comidita, tomarse alguito rico, playa, brisa, mar... No, es que yo ya de imaginármelo me emocioné. Llévenme por favor allá a Acapulco, a estos lugares y a qué otros lugares me llevarían ustedes. Déjenmelo saber en los comentarios, especialmente los que son de allá de Acapulco, los que viven por allá en Acapulco porque me ha encantado. Espero que a ustedes también les haya gustado este video y que me puedan apoyar y que me puedan invitar. Así que recuerden dejar su like, que se suscriban al canal, que activen la campanita y los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. En todas estoy como Alexa López Col. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita, ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. ¡Chaito, chaito!